hola qué tal amigas y amigos con dicson portugués el día de hoy les voy a enseñar a descargar la billetera exodus una billetera descentralizada donde ustedes podrán guardar sus cripto monedas y hacer intercambios también de las mismas lo primero que deben hacer es ir a la play store en el caso de android o en ellos donde ustedes descarguen sus apps y vamos a buscar la billetera exodus wallet y vamos a dar en instalar una vez que está instalada la wallet vamos a abrirla pero antes pues quiero que sepan que con la billetera de exodus que es descentralizada podremos anclar la dirección al portal de emporio global para las personas que pertenecemos a la compañía y acá es donde van a llegar los pagos en cripto monedas yo siempre recomiendo usar billeteras descentralizadas pero pues de decisión de cada persona pero pues yo recomiendo mucho las descentralizadas en este caso ya se instaló exodus vamos a abrir y la billetera nos va a aparecer vamos a dar en get started en el caso de que lo vayamos a hacer por primera vez o si queremos recuperar fondos de una billetera de que tuvimos en otro celular o en otro dispositivo pues vamos a dar en I already have a wallet en este caso vamos a dar get started y nos va a dar una información la wallet que dice que podemos recibir que podemos enviar y que podemos intercambiar cripto monedas acá con esta wallet entonces vamos a darle next y vamos a darle en get started listo ya la billetera quedó instalada y como ustedes se dan cuenta es una billetera que nos permite almacenar varias cripto monedas bitcoin por ejemplo de ter y un tether ripple y podemos añadir más si queremos tenemos binance dogecoin cardano polkadot también bueno ustedes pueden mirar cuando la tengan instalada nos devolvemos y podemos también ver la dirección de nuestra wallet si nos paramos en la cripto moneda que queremos y le damos hacia la derecha deslizamos como pasando la imagen o una fotografía y se nos va a desplegar el menú donde podemos enviar recibir o intercambiar también podemos hacerlo entonces si queremos recibir buen bitcoin en este caso le damos en recibir y ya vamos a poder compartir nuestra wallet yo siempre recomiendo usar la segunda dirección que aparece porque en el caso de bitcoin podemos usar dos direcciones pero usen la segunda sencillamente con la flecha blanca que está al lado del código qr le dan ahí y les va a aparecer su segunda dirección para copiar la dirección y enviársela a alguien sencillamente separan y hacen clic sostenido y se va a copiar al portapapeles la dirección y ustedes pueden copiarlo en un correo electrónico en whatsapp en algún archivo que les permita enviarla en la dirección para compartir o pueden dar en compartir y al dar en compartir ustedes pueden compartirla en cualquiera de estas apps que se ven acá por ejemplo whatsapp por gmail por facebook por cualquiera ustedes pueden revisar y enviársela a la persona o compartirla con la gente que quiere enviarles bitcoin a ustedes y esto aplica para cualquiera de las criptomonedas en el caso de ethereum lo mismo dan recibir y pueden compartir su código o su dirección o la pueden compartir también de la otra manera como les expliqué antes aplica para cualquiera de las criptomonedas en el caso de enviar pues sencillamente dan en enviar y si tuvieran fondos o si tuviéramos fondos en este ejemplo pues acá donde dice your bitcoin igual es isempty está vacía la billetera está vacía aparecería la opción de escribir el monto que queremos enviar y una vez que escribamos el monto pues acá donde dice tu page address o pega la dirección de internet de destino pues aquí podríamos pegar la dirección a donde queremos enviar la cripto o si le damos acá en el código en el símbolo del qr pues podríamos escanear también la billetera si queremos hacerlo de destino claro ya procedemos a cerrar aquí para el ejemplo y eso lo pueden hacer con cualquiera de las cripto también pues si quisiéramos ver los gráficos de cómo está la criptomoneda pues podemos hacer clic y vamos a ver unos gráficos informativos de cómo está funcionando la criptomoneda en el mercado algo muy importante que deben tener en cuenta es la encriptación y la seguridad de su wallet entonces es muy importante que le hagan un backup para que tengan una semilla de 12 palabras en caso de que se les pierda su dispositivo se les dañe se lo roben y con estas 12 palabras puedan recuperar sus fondos en cualquier otro dispositivo deben apuntarlas en un lugar seguro y que nadie tenga acceso solo ustedes entonces para esto nos vamos acá a la parte inferior donde hay como el icono de una persona y nos vamos a dar a la parte de seguridad aquí vamos a ir a la parte de seguridad damos ahí y donde dice backup nos dice que tenemos 12 palabras secretas para recuperar nuestros fondos si le dan el backup les va a aparecer en las 12 palabras para que ustedes la puedan ver entonces podemos dar en ver 12 palabras en este caso se las voy a mostrar por este lado aquí y presionando sostenido acá donde dice hold van a poderlas ver y las van a poder apuntar en un lugar seguro para que la guarden y para que las tengan protegidas listo en caso de que se pierda su celular o se dañe con estas palabras solo con esas palabras en ese orden las van a poder recuperar sus fondos también van a tener la opción de colocar el código de seguridad si ingresan a código de seguridad les va a aparecer la opción de que configuren un código que va a funcionar como el código de una tarjeta bancaria para que ustedes cuando envíen bitcoin solo con ese código lo puedan hacer caso dado de que si dejan su billetera abierta o la dejan por ahí descuidada ninguna persona les pueda sacar fondos sin esta clave esto es un tema de muy buena seguridad y esto es lo más básico que deben conocer de la billetera en un próximo vídeo les voy a enseñar cómo anclar esta dirección de wallet a Emporio Global para que puedan sacar sus pagos en bitcoin o en ethereum si así deciden hacerlo no siendo más me despido espero que les haya ayudado que les haya servido este vídeo pueden dejar sus comentarios aquí abajo o pueden también contactarme por mis redes sociales no siendo más me despido un abrazo para todos y espero que estén súper bien hasta pronto